Aprendiendo colores. ¿Cuál? Versión en español. ¿Cuál es el fruto rojo? La respuesta correcta es esta manzana. ¡Maravilloso! ¿Cuál es el globo rojo? La respuesta correcta es este globo. ¡Maravilloso! ¿Qué conejo lleva una máscara negra? La respuesta correcta es este conejo. ¡Maravilloso! ¿Cuál es el paraguas azul? La respuesta correcta es este paraguas. ¡Maravilloso! ¿Cuál es la pintura rosa? ¿Cuál es la camiseta naranja? ¡Maravilloso! ¿Cuál es la camiseta naranja? La respuesta correcta es esta camiseta Maravilloso ¿Cuál es la mariposa morada? La respuesta correcta es esta mariposa Maravilloso ¿Cuál es el cubo verde? La respuesta correcta es este balde Maravilloso ¿Cuál es la pala amarilla? La respuesta correcta es esta pala Maravilloso Maravilloso ¿Cuál es la rosa amarilla? ¿Cuál es la pala amarilla? La respuesta correcta es esta rosa Maravilloso El siguiente problema es un poco más difícil Buena suerte ¿Cuál tiene los bloques de construcción triangulares grises? La respuesta correcta es este bloque de construcción Maravilloso Maravilloso ¿Cuál tiene un bloque redondo negro? La respuesta correcta es este bloque de construcción Maravilloso 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 ¿Cuál es el sombrero azul? Maravilloso La respuesta correcta es este sombrero Maravilloso Maravilloso ¿A o B? La respuesta correcta es la A. B no tiene azul. ¡Maravilloso! ¿Cuál es el panda de mejillas rosadas? ¿Cuál es el panda de mejillas rosadas? La respuesta correcta es este panda. ¡Maravilloso! ¿Qué conejo tiene los ojos rojos? ¿Cuál es el panda de mejillas rosadas? ¿Cuál es el panda de mejillas rosadas? La respuesta correcta es este conejo. ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! ¿Qué gafas de sol tienen marcos azules? La respuesta correcta es estas gafas de sol. ¡Maravilloso! ¿Qué gafas de sol tienen marcos azules? La respuesta correcta es estas gafas de sol. ¡Maravilloso! ¿Cuál es el jugo de naranja? La respuesta correcta es este vaso. ¡Maravilloso! ¿Qué vaso de jugo de melón? La respuesta correcta es este vaso. ¡Maravilloso! ¿Qué vaso de jugo de limón? La respuesta correcta es este vaso. ¡Maravilloso! ¿Qué vaso de sidra azul? La respuesta correcta es este vaso. ¡Maravilloso! Gracias por ver el vídeo hasta el final. Por favor continúa apoyando el canal.